Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Esta posición se llama la erótica UV, la verdad es que esta posición requiere de ciertas capacidades acrobáticas y sucede de la siguiente forma, la mujer se sienta en el borde de una mesa, para empezar, asegúrate que la mesa los pueda sostener, ¿verdad? Porque, bueno, no queremos ahí un accidente de que la mesa no pudo con la historia. El hombre está de pie ante ella, dobla las piernas para poder estar en una mejor posición de entrada, ella levanta sus piernas, las apoya sobre los hombros de él y entonces de esta forma queda solamente sobre la orilla de la mesa y él podrá estar más o menos a la altura. La ventaja es que hay un contacto visual, que hay cierta comodidad para el hombre y que la penetración, por supuesto, que es profunda. Es igual que cuando las mujeres suben las piernas en la posición del misionero. Sin embargo, la desventaja es que aquí ocupa más flexibilidad para la mujer, sobre todo que no esté lastimada de la cintura, porque la orillita de la mesa se le va a estar enterrando, que tengan una mesa que, por supuesto, los esté sosteniendo y que tal que también tengan equilibrio, de algún lado se tienen que estar agarrando porque, bueno, ahí el momento pasional capaz de que terminen en el suelo los dos. Me parece muy buena esa posición, evidentemente se requiere flexibilidad de la mujer, se requiere que sea, además, idealmente delgada, aunque no necesariamente, pero sí idealmente. Y creo que si se inicia con el apoyo de un mueble, lo ideal sería terminar sin el apoyo del mueble. Pero en otro lugar, no hay ahí, por favor, o sea, no vayan a quitar el mueble porque ya los quiero ver que te van a terminar en las urgencias en algún hospital, ¿no? Entonces, por favor, no hagan eso.